Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella, y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él, convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan y averigüen cuidadosamente, que hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos, hasta que vino a pararse encima, de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso, y mirra, y habiendo recibido en sueño un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra, por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio, se perdóenme tu pecado. 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 Tócame, Señor, limpia mi casa, mi corazón. Has montado el bar que ayuda, necesito tu ayuda, Señor, solo tu reyes. Acompáñame, Señor, que necesito, pues sin ti yo no sé caminar. Esta tierra es tan cerca y tan seriedad, solo tú la puedes renovar. Manda la lluvia, manda tu amor, manda tu Espíritu, Señor. Manda la lluvia, manda tu amor, y dale nueva vida a mi corazón. Señor, inúdame, Señor, inúdame, Señor, inúdame. Espíritu de Dios, desciende a nuestro corazón, ilumina nuestra conciencia y danos la gracia de ser verdaderos adoradores. Adoradores, en espíritu y en verdad, manda, Señor, la lluvia de tu gracia, el Espíritu Santo. Y permite que se pueda cumplir en nosotros lo que se cumplió en los reyes magos. Hemos venido a adorarlos. Danos conciencia de lo que es el don de adorar. Porque tu palabra afirma, vienen días en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Digan conmigo, Señor, enséñame a adorarte, en espíritu y en verdad. Manda la unción y conviérteme en un adorador. Amén, amén, amén. Manda, Señor, manda la unción. Manda tu amor, manda tu espíritu, Señor, manda la lluvia, manda tu amor. Y dale nueva vida a mi corazón. Inúdame, Señor, inúdame, Señor, inúdame. Sé ya tengo la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría. En Jesús. A ver, espadas, vamos a trabajar hoy con la Biblia como siempre. Y vamos a descubrir qué es un verdadero adorador. Porque este es un tema que poco se habla o poco se trata. Y lo menos que Satanás quiere es que nosotros no seamos adoradores. Miren, desde que Dios hizo al ser humano, lo dotó de sabiduría, lo dotó de conocimiento, de todas las gracias que el hombre necesita para ser una perfecta imagen de Dios. Dios, Dios nos creó con toda clase de gracias. Pero la Biblia dice que por envidia del diablo, que era un ser caído, ¿y por qué cayó? Por algo que ustedes deben evitar caer. Cuando tú comienzas a creer que lo que tienes no es un don, sino que tú te lo mereces, que tú lo ganaste, que tú lo has logrado, eso se convierte en soberbia. Y no hay pecado mayor que la soberbia. Yo lo hice, yo puedo, yo. Cuando Dios dispuso, antes de que fueran creados nuestros primeros padres, que iba a ser un ser humano, con todas las gracias y que fuera imagen de él. La Biblia dice que Satanás era Luzbel y comenzó a darle vuelta a eso en su interior, en su interior, fue tomando cuerpo, fue tomando cuerpo, hasta que reventó la soberbia y le dice a Dios, ¡No te serviré! Como diciendo, yo puedo ser Dios. O sea, se autoproclamó Dios. Y en esa batalla espiritual de la cual habla la Escritura, en el Apocalipsis, fue precipitado el acusador de nuestros hermanos. Esto es importante. ¿Y a qué vino? A desbaratar el proyecto original que Dios tiene con nosotros. A desbaratarlo. Y a inculcar en nosotros la falsa idea de que tú puedes ser grande. Hoy vivimos en la cultura del ego. Yo puedo, yo soy, yo lo hago. Mi fuerza, mi capacidad. Evocentrismo, que es sinónimo igual de soberbia. Creemos que podemos vivir sin Dios, que yo tengo la suficiente inteligencia, el suficiente poder. Y esa es la causa de todo lo que hoy vemos en el mundo. Las guerras, los conflictos, la violencia, el creerte Dios. Porque en el fondo es eso, me creo Dios. Y por lo cual, si yo me creo Dios, yo necesito de Dios. Y si yo me creo Dios, yo necesito rendirme ante un Dios, porque yo soy Dios. Por eso si ustedes estudian la historia de la humanidad, de todos aquellos imperios, por ejemplo, César Augusto, entre otros. Pero fue el primero cuando usurpa el imperio de Roma, porque Roma inició como una república en la democracia, copiado un poco de los griegos. Entonces, se autoproclama Dios. Y tenían que rendirle culto. Y así, la historia ha ido mostrando. Todos aquellos grandes hombres, los dictadores, por eso que son, le dan culto a su imagen. Miren la historia del Lenin, del presidente, bueno, dictador, Stalin, Hitler. Todo dan culto al actual que tenemos en Corea del Norte, culto a la personalidad. Yo soy Dios. Ríndame culto a mí. Y usted ve cómo la gente lo disciplina para que rindan culto a ese rey. Qué mentira. Cuánta mentira y engaño hay en la sociedad. Y lo triste es que nosotros nos dejamos cautivar y nos dejamos seducir. Y esto ocurre, escúchelo bien, en toda acción humana, actividad humana ocurre en el deporte. Hacemos de grandes deportistas dioses. No hace unos años, cuando Maradona estaba en su mejor momento, lo nombraron Dios. Y había un culto dedicado a Él. Y un Padre Nuestro, Blasfemo, Padre Nuestro, Maradona, bueno, una cosa, ¿para qué hablar? Pero así somos los seres humanos. Hacemos culto de personajes deportivos, personajes de la música y lo proclamamos rey. Cuando no hay más que un solo rey, un solo Señor, un solo Dios. Así podríamos, pasando la mañana, pero no tengo el tiempo para hablar de todo esto. Vamos al gran. Miren, Dios todo lo dispone para nuestro bien y para instruirnos de cómo deben ser las cosas. Hace más de tres mil años atrás, aproximadamente, los judíos tenían claro que el Dios verdadero, porque ya Dios había hecho pacto con esta nación. Dice, lo único que yo les voy a decir a ustedes, primero con la figura de Abraham, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, pero si me obedecen. Si no me obedecen como consecuencia de la desobediencia, no se extrañen que eso traiga consecuencias. Todo eso está dicho, pero la terquedad humana de querer hacer las cosas a su manera traía todo esto que vemos como el cautiverio, el exilio. No es lo que, miren, ustedes creen ahora que lo que está pasando en el mundo, que Dios quiere guerra. ¿Cuándo Dios es promotor de guerra? La guerra la creamos nosotros. La guerra nace en el corazón. ¿Pero de qué? De la soberbia humana. Yo tengo el poderío, yo tengo la capacidad de soberbia. Todos los conflictos que ha habido en el mundo a lo largo de la historia, fruto de la soberbia. Eso sí le gusta a Satanás. Quiero, quiero guerra, quiero violencia, quiero muerte. En todos los ámbitos. Lo que pasó en Panamá hace poco con el tema de estos muchachos que te mataban, peleando territorio de quién tiene más poder, quién maneja mejor las cosas. No importa qué precio, a cuánto tengo que eliminar, con tal de que mi supremacía prevalezca. Esa es la historia humana, tristemente. Y como no escuchamos ni obedecemos la palabra, no nos enteramos de qué está pasando. Pero para el que está viviendo en el Señor, él se entera y dice, bueno, ahí están las consecuencias. Profeta Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Es el tercer Isaías como se le conoce. Ahora, bien, necesito que alguien haga referencia a ese versículo que está en el versículo 5 y 6. ¿Quién lo tiene? A ver. Palabra de Dios. Diga en voz alta. Fuerte. Tú entonces, al verlo, te pondrás radiante, palpitará tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar. Con calma, con calma. La palabra hay que saborearla. Ya está en una profecía. Tú, en cambio, ¿ves? Vendrá una multitud de pueblos, de islas. ¿Qué van a traer? Escuchen. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar. Tesoros. ¿Qué más? Siga. Llegarán a ti las riquezas de las naciones. ¿Qué más? Te encontrará una multitud de camellos. Llegarán los de Marían y Efá. Los de Saba vendrán todos, trayendo oro e inciendos y proclamando las alabanzas de Yahvé. Escuchen, ¿ah? Siga. Todos los rebaños de Sedar se reunirán junto a ti y los carneros de Neva y Neva York serán tuyos. Para ser ofrecidos en mi altar, pues quiero dar esplendor al templo de mi gloria. Bien, vamos a dejarlo allí. El que no conoce de esto, quizás no tenga ni idea de lo que está hablando el profeta. El profeta está anunciando al Mesías. Cuando anuncia al Mesías, escuchen, el pueblo está en cautiverio. O sea, el pueblo no está en el mejor momento. Pero es que Dios es así. Cuando tu vida parece lo peor, cuando tú piensas que todo está perdido, Dios te dice, yo voy a hacer esto, para que no te sientas tú orgulloso, que no es tu obra, sino la mía. Dios no habla siempre cuando todo va bien. Dios habla cuando todo parece perdido, para decirte, soy yo el que lo hago, no tú. Y para que aprendas la lección. Porque entonces tú te sentirías ahora, porque imagínense, tratemos de poner un poquito en el marco. El pueblo está fuera de su tierra. Todo está perdido, aparentemente. Y Dios habla de una restauración y del Mesías que ha de llegar y que todas las naciones van a llevar los tesoros al templo. A ese templo que parece también ya todavía un poco así como difícil entender porque el templo ha sido arrasado. Hay que reconstruirlo. Pero las profecías van más allá de lo que en el momento uno puede interpretar. Con el tiempo uno va a decir, ah, ahora entendemos. Ah, ya sé por qué digo tal cosa. ¿Cuándo se cumple realmente esto? Con la llegada del Mesías. Esos pueblos numerosos quieren refrendar que Dios no solamente vino para los judíos, vino para todas las naciones. Pero viene a rendir culto no solamente al Dios de Israel que nació y hizo alianza con ellos, sino a todos los pueblos. El simbolismo de que estas naciones vienen y se potren porque todas las naciones tenían sus dioses. Pero estos personajes, curiosamente, de esas naciones que mencionan allí, una era también de origen, o sea, del origen primitivo de los persas, lo que hoy es Irán. Para que abran los ojos. Y vienen y se postran. ¿Cuántos eran? No sabemos el número. Se habla de tres por los simbolismos, pero ningún rey anda solo. O sea, que una multitud de camellos y una multitud de ofrenda vienen a postrarse ante un niñito que ellos reconocen que Dios se ha hecho presente. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama eso? Humildad. Ustedes ven a un rey postrándose así con esa humildad. Antiguamente, todavía, cuando estaban los momentos en el pasado, que algunos reyes ciertamente reconocían que su monarquía se la debían a Dios. por eso eran coronados en nombre de Dios como diciendo ¡Ey, tú eres un servidor! Y algunos son santos. Otros sencillamente se centraron en su poder y fueron eliminados en el sentido de que su memoria casi no se recuerda. Pero la memoria de los santos siempre perdura porque reconocieron que por encima de ellos había un Supremo. ¿Qué es lo que hoy pasa? No reconocemos que hay un Supremo. Pero, esto también puedo decirlo, llegará el momento en el tiempo de Dios en que las naciones tendrán que reconocer que Él es Dios y se postrarán ante Él de rodillas glorificando que no hay un Dios por encima de Él, que Él es el Dios auténtico. Por eso la fiesta en la Epifanía es la palabra manifestación de darle a Dios lo que Dios merece y explícitamente dice el texto que estos reyes ¿a qué venían? ¿Y qué significa adorar? Reconocimiento de que Él es el Supremo. La pregunta ¿adoras a Dios de verdad? ¿O te cuesta reconocer que Él merece adoración? El acto de adorar es un acto de humildad. Tú eres lo máximo, Señor. Y como tú eres lo máximo, yo ante ti me doblevo. Yo no compito contigo. Porque hay gente, mucha gente hoy que en su soberbia dice ¿y para qué yo tengo que arrodillarme? ¿Y para qué yo tengo que reconocer? Yo entiendo que una persona por enfermedad pues pasa pero no teniendo ningún impedimento de no poder doblegar su orgullo porque eso es bajar. Yo explicaba el día de Navidad que en Belén actualmente claro que tenía otro significado cuando los árabes o los musulmanes entraban a las iglesias católicas o cristianas entraban en caballo porque claro ellos creían en Dios pero no en el Dios revelado en la persona de Cristo porque para un musulmán es inadmisible primero que Dios se haga hombre ellos no pueden entender eso que Dios se pueda encarnar creen en un Dios todopoderoso pero no que un Dios que se haga hombre segundo no pueden reconocer que ese Dios pudiera morir porque para nosotros murió pero resucitó ellos tampoco pueden admitir eso Dios no puede morir pero Dios quiso morir por nosotros o sea esas realidades pero después la iglesia lo que hizo fue reducir los espacios accesibles al templo para que no pudieran entrar en el caballo y hay una cosa la iglesia más vieja que hay en tierra santa es la iglesia de la natividad y para entrar ahí hay que entrar así como diciendo bájate a la buena o a la mala bájate no puedes entrar porque si bajas a caminar te vas a dar una fuente y te dice hey no entiendes que tienes que bajarte cuando entras en la presencia del Señor porque ante la presencia del Señor toda rodilla debe doblarse amén tienes que reconocer que Él es el Supremo porque con Dios no se puede competir y no es porque Dios imponga eso sino porque es un acto de amor si es mi Dios como yo no voy a reconocerlo y este es el cuestionamiento que tenemos que hacer ante el mundo de hoy ¿por qué cuesta tanto a los hombres doblegarse? porque están cegados por la soberbia no hay más explicación entonces el salmo que hemos leído que es el salmo 71 hace evidente esto los reyes de occidente recuerden que están hablando esto se escribe en oriente y dice los reyes de occidente le ofrecerán sus dones ante él se postrarán todos los reyes hoy puede decirse los jefes ante él imagínense a Putin imagínense a Trump imagínense el supremo ayatola de Irán y todos así postrados el de China el de Corea que se posten y dicen tú eres lo máximo señor yo puedo tener todo el arsenal del mundo pero tú estás por encima de todo aleluya aleluya y por eso hermano hay que invocar al señor ¿entienden esto? que el señor lo que quiere es que toda la rodilla se doble que él no es fabricante de guerra fabricante de guerra es nuestra soberbia eso es todo nosotros somos los que creamos los conflictos no Dios y Santiago lo dice muy claramente ¿de dónde empiezan las guerras? ¿no son acaso de lo que mueven las cosas en mi interior? mis pasiones mis egoísmos ahí empieza la guerra empieza en el corazón del hombre entonces la segunda lectura San Pablo de los Efesios que es también una carta hermosísima por favor estamos en la carta del apóstol San Pablo capítulo 3 capítulo 3 que es importante que la meditemos también hoy para qué fuimos llamados y fueron llamados nosotros no éramos judíos no nacimos judíos nacimos paganos pero miren la buena noticia ¿quién lo tiene? versículo 2 al 6 ¿quién lo tiene? a ver por acá allá atrás vamos la Biblia palabra de Dios que eso es lo que nos ayuda nos ilumina ¿qué dice? seguramente han sabido de las gracias de Dios que Dios me concedió para bien de ustedes bien un momentito Pablo era judío era judío raizal es decir de los más estrictos en la observancia de la ley pero cuando se convierte entendió que Dios no quería que él predicar a los judíos sino a los paganos Éfeso pertenece a bueno hoy pertenece a lo que es Turquía allí también después que muere nuestro señor y resucita la virgen vivió un tiempo con San Juan en Éfeso y escribe por eso es una comunidad que estaba muy viva y ahí está escribiendo Pablo a esa comunidad y miren lo que le está diciendo atención por una revelación se le dio a conocer su proyecto misterioso a ver ¿por una qué? ¿por una qué? que se le dio a conocer sus proyectos misteriosos expliquemos eso porque toda cosa tiene un sentido Pablo va entendiendo porque a veces los seres humanos somos muy encuadrados en nuestras ideas al menos que Dios nos ilumine y dice ah pero Dios quería más porque los judíos se sentían muy orgullosos y todavía hasta el día de hoy de que ellos eran los máximos y miren como Dios lo prueba no es porque Dios lo castigó así sino por el pecado de soberbia cuando se dio el holocausto pero Dios no terminó con el pueblo pudieran haber porque Hitler si quería eliminar a los judíos que no hubiera ni un solo judío porque ahí había otro hombre con soberbia Hitler era de la clase aria o sea de la raza la raza aria es decir eran puros pero habiendo otro pueblo que también se autodenominaba puro él tenía un odio racial dice no hay que acabar con esta gente los puros somos nosotros los alemanes los arios miren como la soberbia humana sabemos que también Hitler era satánico y claro movido por esta fuerza satánica miren la locura que se le ocurrió exterminemos a ese pueblo pero Dios siempre conserva a su pueblo y le mantiene su favor y por eso uno ahora entiende que Dios no llamó solamente a los judíos y Pablo que era judío que estaba así como encuadrado en su idea Dios le revela no no solamente a ustedes sigue leyendo para que ustedes sepan por donde va el tema tal como acabo de exponérselo en pocas palabras según esto puede apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo ah del misterio de Cristo ¿y cuál es el misterio de Cristo? este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados ah este misterio no lo conocieron los hombres no, no muchos estaban cerrados y esto vale también para hoy Dios tiene cosas planeadas que a nosotros nos cuesta entender por ejemplo entre las cosas que Dios tiene planeadas es que se acaben las religiones ay padre ¿qué estás diciendo? sí porque no hay más que una sola fe y todos somos hijos de un mismo padre pero uno yo soy evangélico de pura pesa y yo soy del cuadrangular yo soy ortodoxo yo soy Dios es padre de todos de protestante de católico de ortodoxo de todo pero como estamos muy encuadrados solo cuando tú vas recibiendo la gracia del espíritu aunque tengamos cosas diferentes y dos más pero Dios nos quiere llevar a la unidad porque él oró y si leen Juan capítulo 17 versículos 20 y 22 dice padre que todos sean uno para que el mundo crea esa fue la oración de Jesús y sin embargo nosotros estamos peleando unos con otros miren la religión no es tema de discusión cuando usted ve una persona ahora si usted puede ser un orientador usted puede orientar y corregir si hay una persona pero cuando ya está el tema de la política y el tema de esto no si Dios no creó para ser hermanos yo tengo algunos hermanos pastores que puedo nos queremos pero otros que no y no porque uno rechace sino porque ellos se sienten que ellos tienen la verdad y tristemente eso lo digo no porque me lo invento la religión hoy para mucho es un negocio es un business es una manera de lucrar nosotros que tomamos muchos años para formarnos en dos años esta gente se forman y ya son pastores no todos pero hay que decirlo porque uno viene la manera de ellos hay casos casos que yo conozco de gente que jugaba a bimbol y se dio cuenta que bueno en nombre yo creo que aquí yo puedo ganar más y hoy son pastores omito nombre y nada de eso pero hoy son pastores pero no podemos engañar a Dios hermanos nadie puede engañar a Dios ¿entienden esto? y por eso Pablo es muy celoso de este tema yo tenía una mente quizás cuadrada pero Dios me reveló otra cosa ¿qué le reveló? pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales ¿mediente qué? dones espirituales la gracia del espíritu porque sin el espíritu no podemos entender a Dios dígalo conmigo sin el espíritu santo no podemos entender a Dios por eso hay que pedir el espíritu santo señor guíame con tu espíritu instruyeme ¿y qué más dice? mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos miren esa revelación los pueblos paganos ¿qué? son herederos los pueblos paganos ¿qué? los que antes no entraban en la lista porque los judíos tenían pensado que solamente ellos este judío ahora que conoce a Cristo dice no todos los pueblos paganos también somos herederos aleluya cuanta la gloria a Dios y quienes representan hoy los pueblos paganos quienes representan hoy los pueblos paganos nosotros pero gracias a quienes a lo que celebramos hoy ¿de dónde venían esos magos? de oriente y eran paganos pero fueron a postrarse ante el Dios verdadero ¿entiendes? eso es lo que quiere enfatizar hoy la fiesta de los reyes esos que eran paganos son los primeros que llegan tú eres lo máximo tú eres el rey ante un bebé se postraron y lo reconocieron hemos venido a adorarte aleluya hermano yo me pregunto yo me pregunto ¿usted a qué viene a la iglesia? ¿deberíamos hacer lo mismo que hicieron los magos? exactamente estos magos que en realidad no son amagos de varita mágica allá va a clavar la pata de cabra nada de eso eran astrónomos era gente dedicada ya había una religión antigua que incluso puede ser una de las más antiguas que se llama el soratrismo o sea los soroastros que es estudiar los astros y estudiaban no son como esto que que usan los las estrellas para hablar de los signos zodiacales no es astronomía eso se llama astrología escuche bien porque también el demonio ha sido tan tan sabio que ha metido la gente en la mente yo no sé si algunos de ustedes lo hicieron el primero vamos a ver que me trae Venus a ver cuáles son los signos escúchenlo bien el único signo que usted tiene se llama Jesucristo el es el que tiene que guiar su vida nadie más cuando usted le pregunten cuál es su signo zodiacal cuál es el suyo amén nadie que libra libra los de libra no si los astros están sometidos al rey al rey de reyes las estrellas no me guían me guía Cristo gracias a que está pensando que me guía un signo zodiacal esto es una forma porque Satanás en su sutileza nos engañe nos confunde y mi pueblo perece por falta de conocimiento por esto estamos tan equivocados y tan confundidos porque buscamos cosas que no tienen que ver nada con Dios final ya terminaste bien vamos ahora al evangelio el evangelio de hoy que es la fiesta bueno que sabemos de los reyes muy poco sabemos que eran de oriente sabemos que no necesariamente hayan sido tres no vamos a discutir esto porque más adelante después Dios puede decir cuántos fueron así como Pablo tuvo que esperar mucho tiempo para decir ahora puedo entender miren esta es otra cosa importante no pretendamos agotar todo el conocimiento de Dios porque es imposible nadie puede abarcar las cosas de Dios Dios va revelando hasta donde él sabe que podamos entender hay muchas cosas que hoy sabemos que hace 200 años no las sabíamos pero Dios ha permitido que poco a poco uno vaya entendiendo la gente de ahora tiene más acceso al conocimiento científico de lo que hacía 200 años y Dios lo ha permitido así también pasa en la fe muchas cosas tenemos hoy conocimiento que hace 2000 años atrás no se tenía porque ellos querían pretender saber todo Dios a su hora va revelando porque no podemos abarcar todas las cosas de Dios y eso vale para tu vida personal mucha gente se pelea con Dios y se aleja de Dios porque yo no entiendo lo que me está pasando yo tampoco entiendo todo lo que me está pasando la Virgen no entendía todo lo que estaba pasando San José no entendía todo lo que estaba pasando pero obedecían Dios tiene que aprendas a obedecer y caminar aunque tú no entiendas dice Dios yo no entiendo pero te digo fíjate hágase en mí según tu palabra eso quiere Dios no pretendas conocer todas las cosas saber todas las cosas eso se llama soberbia que es el pecado de los hombres la soberbia Dios donde tú me permita conocer digo amén y no quiero más de lo que tú no quieras darme a conocer lo demás se llama soberbia porque el mismo lo va dando lo va induciendo no va viendo el conocimiento yo agradezco yo he aprendido más en estos últimos años en mi experiencia después que lo que aprendí en el seminario y no porque haya sido malo fue lo que Dios me dio pero en la práctica tú vas entendiendo más cosas y dices ah ahora entiendo muchas por ejemplo en la parte en la parte a nosotros no nos hablaban muy poco se nos habló de la existencia del demonio lo que hacía el demonio ahora la experiencia y la gracia de Dios me ha ayudado a conocer el campo oculto y esa ha sido la gracia de Dios yo sé que el mal existe y cómo actúa por eso es importante que ustedes vayan habiéndose al espíritu y el espíritu le va revelando la verdad poco a poco esto para que podamos ahora entrar al texto que es el de el evangelio de San Mateo que es el que narra este pasaje de los reyes bueno primero sabíamos que estos reyes no llegan el 25 bueno por ponerlo el mismo día que nació Jesús llegan muchos mucho tiempo después incluso puede ser que cuando llegaron Jesús podía tener o uno o dos años digo como conjetura porque ellos cuando ven que la estrella ha nacido o ven la estrella el lucero que no una novedad solamente en la escritura sabemos que muchos personajes de la historia lo identificaban con una estrella nueva cuando había una estrella nueva que aparecía en el firmamento alguien importante nació así que pasa con el caso de Julio César entre otras cosas que se pudieran decir pero en este caso los judíos sabían que Dios ya le había mostrado muchos signos muchas epifanías voy a preguntarle a ver si ustedes están más o menos claros que epifanía pudiéramos hablar del antiguo testamento ya dije que ya dije que epifanías son manifestaciones de Dios quiero que me me cuenten algunas epifanías a ver la zarza ardiente que pasaba con la zarza ardiente que no se consumía que otra epifanía recuerdan ustedes del antiguo testamento cuando el pueblo caminaba de día quien lo acompañaba una nube cuando era de noche esa es una epifanía cuando el pueblo tenía necesidad de alimento y no tenían y se que mandó Dios el maná ven o sea que pudiéramos hablar sola de muchos tipos de manifestación pero en este tiempo del Mesías obviamente que Dios no iba a dejar de manifestarse con cosas muy contundentes y sobre todo el hecho de que haya elegido a no judío a no judío era decir mucho como diciendo si son solamente el pueblo elegido habrá justificación para decir bueno este es solamente para ellos no el hijo de Dios viene para todos viene para todos por eso Dios elige a estos personajes que emprenden un caminar y que los pudo mover pues un acto profundo de fe miren ustedes creen que se van a embarcar en una aventura si no hay algo interior que los mueva yo no tengo ninguna duda que ellos debieron haber tenido una experiencia mística o espiritual que decía llegó el hombre que va a ser rey del universo no lo dice la Biblia pero uno puede intuir tú vas a llegar a tu país y vas a irte a una aventura sin saber que vas a encontrar algo te mueve o no los aventureros sobre todo cuando se descubrió el oro en California cuánta gente no se aventuró y hay oro en California y cuál era el punto de partida cuál era la mayoría el punto de partida de los que estaban por ejemplo en la parte atlántica y tenían que ir al oeste Panamá no sabes aquí pasó multitud de gente se tuvo que construir un ferrocarril eso es historia por eso se construyó el canal trans-oceánico para poder pasar a la gente que iba a California a hacerse rico esto es historia entonces ¿a qué iban? se aventuraban iban así por eso todo el tema de los ¿cómo se llama? del oeste ¿cómo le llamaban ellos? no, no los vaqueros los vaqueros porque el oeste estaba despoblado en Estados Unidos y la mayoría eran indígenas que después fueron exterminándolo porque se dieron cuenta que ahí había y muchos se enriquecieron pero se enriquecieron también con la mafia porque ya había mafia y se mataban entre ellos y aquí iban acumulando más bueno esto solamente para decir te mueve algo a ellos lo movió el oro aquí pasa lo contrario aquí lo mueve un personaje a quien ellos en vez de robar el oro llevan el oro ¿ah? en vez de coger dan como diciendo lo que tengo te pertenece y dieron tres ofrendas tres ofrendas que son símbolos porque el señor no necesita ni el oro el oro Dios lo ha puesto ni la plata ni nada todo lo que está en esta tierra le pertenece a él pero cuando tú entiendes que lo que tiene no te pertenece sino que Dios te lo ha confiado que bonito es cuando tú le puedes decir señor esto que tú me diste esto que tú me das yo lo pongo a tus pies porque esto lo he recibido de ti lo que soy lo soy por ti y no olvidar esto por eso le dieron lo que tenían el oro que representa el sentido de todas las grandes virtudes que tú puedes tener en tu corazón la prenda lo mejor se le da a Dios hermano a mi me duele cuando la gente mendiga las cosas para Dios que son así duro a Dios hay que darle lo mejor lo mejor lo mejor de tu oro lo mejor de tu alabanza por eso que en la Biblia no es que se mandaba a pagar el diermo ese ha sido un negocio que han hecho o una interpretación mal hecha a Dios se le da todo lo mejor lo que se llaman las primicias eso es a Dios dígalo conmigo a Dios se le da lo mejor no lo que sobra por eso los judíos tenían esto claro lo mejor el renado para Dios lo mejor de tu gozacha para Dios eso se llama las primicias y había que preguntar que le das tu a Dios no me respondan porque aquí va a haber un problema pero hay que pensar eso también que le doy yo a Dios y como se lo doy porque también darlo con el corazón porque a el nadie le gana en generosidad segundo le ofrecen el incienso desde la antigüedad no solamente para los judíos el incienso es el perfume aromático que es como el fruto de nuestras oraciones así como el incienso se levanta dice señor te ofrezco mi adoración mi alabanza suba ante tu trono el incienso de mi ofrenda que es darte gracia cada vez que ustedes están orando aunque usted no lo sepa hay un ángel de la guarda que tiene un incensario y lo que usted está ofreciendo dice señor para ti recibe recibelo ustedes no saben pero eso lo hace el ángel de la guarda porque es una ofrenda y ellos están para ofrecer a Dios lo que usted está viendo son cosas que deben conocer y dice también que ofrecen la mirra ¿por qué la mirra? la mirra era un cuento que se hacía como signo de sacrificio ya esta gente está ofreciendo el mejor perfume quizás sin saberlo pero proféticamente diciendo este hombre va a sacrificar su vida este niño va a sacrificar su vida por nosotros y como es una ofrenda nosotros queremos sin saber ofrecen también esto la mirra el sacrificio del niño que ya viene a dar su vida ¿ven? eso es entonces toda esta simbología por esos símbolos son muy importantes para nosotros Dios quiere que tú le des la ofrenda de tu mirra que acepte también cuando tú sufres le ofreces eso a Dios o te quedas con eso Dios les pide entregame tu dolor entregame tu sufrimiento cuando tú dices señor esto que te ay porque a mí porque yo señor no señor esto te lo ofrezco por fulano de tal por la conversión de mi esposo de mis hijos señor te ofrezco esto esa es una mirra ese es un sacrificio que usted está dándole a Dios no estén rechichando ni molestándose con Dios ofrezca su mirra y si usted tiene el incienso que es la oración todo sube señor que mi oración sea un grato perfume delante de tu trono ofrezcan también esa alabanza y cuando es el oro todas las buenas obras que ustedes pueden hacer porque eso eso servirá también para que yo diga mira eso que tú me estás dando yo te lo di pero el señor quiere algo más hay un alma que yo he hablado mucho de ella porque a mí me ha tocado el corazón se llama basula y un día Jesús le decía basula esta mística que es griega por cierto no es católica pero está en comunión con la iglesia porque el señor le ha hecho ver que el papa es el verdadero el papa y actual y defiende este papa y ha dicho últimamente el que no está con el papa Francisco no puede estar en el grupo de la verdadera vida en Dios pero hago referencia a ella porque un día Jesús le decía dame algo que tú tienes que yo no tengo dame algo que tú tienes que yo no tengo ella se quedó extrañada y empezó a dar vuelta bueno y que le puedo dar a Dios dice bueno te voy a dar yo pinta ella pinta pinta muy bien el arte de pintar eso te lo di yo y después dice bueno que más que le puedo dar ella jugaba tenis porque era una persona del jet set una persona que viene de una buena posición social y bueno ese era su mundo y jugaba el tenis y dice bueno te voy a dar esto que yo tengo capacidad eso te lo di yo y sigue tratando de buscar le gusta también la repostería pues la cocina y todo demás dice eso te lo di yo hasta que bueno ya pues me rindo todos ustedes tienen algo que Dios no tiene y Dios lo quiere ¿saben cómo se llama eso? la voluntad tú tienes la voluntad para decirle a Dios tómalo o tú tienes la voluntad para decir no me quedo con esto y Dios bendiga nuestra voluntad por eso la virgen Jesús y San José nos enseñan que no hay nada más bonito que decirle a Dios hágase tu voluntad cuando el ángel viene y le pide permiso a la virgen porque va a ser madre ella no sabía todo lo que eso significaba porque no había un caso igual la virgen sencillamente le dice a Dios fíjate hágase hágase en mí tu palabra y acepta la voluntad de Dios lo mismo pasa con José José tampoco sabía todo lo que le estaba pidiendo estaba incluso dudando se iba ya estaba decidido a irse y el ángel le dice no tengas miedo tómala por esposa y dice la Biblia ni siquiera dice que dijo José sino dice la palabra que José hizo ese es el fiat hizo lo que el ángel le pedía el fiat de San José y Jesús desde antes de nacer ya hay una profecía que es aquí que vengo padre a hacer tu voluntad hágase y nos enseñó la oración más hermosa hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ayúdame Señor a vivir en tu santa voluntad no en la mía porque cada vez que tú buscas tu voluntad eso se llama lo que hemos dicho al principio soberbia lo más hermoso que puede ocurrir en tu vida es lo que Dios quiere no lo que tú quieras porque tu papá que te creó te creó con un propósito de que tú aprendas a vivir en su divina voluntad que es lo más perfecto y más santo que tú no 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 Gracias.